Retomando las informaciones de carácter nacional, continúan las masacres en el país. Esta vez cuatro personas fueron asesinadas la noche de ayer en el municipio de Puerto Cortés, según los detalles en la siguiente nota de Germán Cantillano. Cuatro jóvenes fueron acribillados por desconocidos cubiertos con pasamontañas este martes por la noche en el cruce de ferrocarril del barrio Pueblo Nuevo de Puerto Cortés. Las víctimas son Denis Naum Flores, de 23 años, Giovanni Cruz, de 24, Jonathan Gómez, de 21, y Melvin Edgardo Martínez Díaz, de 29, según informaron las autoridades. Sí, efectivamente fueron identificados ahí en la escena. Los nombres de los señores son Luis Octavio Carranza, Denis Naum Flores Sandoval, Melvin Edgardo Martínez y Jonathan Gómez. Testigos presenciales indican que los asesinos llegaron en un carro negro y dispararon sin mediar palabras cuando dos de los fallecidos se encontraban instalando un aparato de aire acondicionado en la parte de afuera del cuarto y otros dos estaban dentro. Los porteños expresan que ya se están acostumbrando a este tipo de sucesos. Es una serie de matanzas que ya estamos acostumbrados ya en Puerto Cortés. Estos jóvenes murieron a causa de varios proyectiles de arma de juego a nivel de la cabeza, ¿verdad? Y que, pues, entre los cuatro, la mayoría tenía entre 18 y los 24 años, ¿verdad? Las heridas que presentaban, animales de su cabeza, les causó la muerte inmediatamente, ¿verdad? Las autoridades han comenzado las investigaciones para determinar las causas y los autores de este crimen. Además, se supo que Jonathan Gómez, el menor de las víctimas, se iba a graduar de bachiller en Administración de Empresas este jueves en el Instituto Oficial Franklin Delano Roosevelt de esta ciudad porteña. Para 11 Noticias, Germán Cantillano. Y sobre este mismo tema, la Dirección Nacional de Investigación Criminal en San Pedro Sula ya tiene identificados algunos supuestos sospechosos acerca de esta masacre. Nuestra compañera Judi Reyes nos tiene el detalle. Buenas tardes, así es. La Dirección Nacional de Investigación Criminal ya tiene avanzadas las investigaciones en torno a la muerte de estas cuatro personas allí en Puerto Cortés. Inspector, pues, ¿cómo están las investigaciones? Bueno, pues, así es. El día de ayer, pues, lamentablemente, se ha reportado, pues, un nuevo hecho en lo que es el sector del barrio Pueblo Nuevo, en lo que es la ciudad de Puerto Cortés. Pues, lamentablemente, pues, se hizo el reconocimiento de cuatro personas que corresponden a los nombres de Melvin Edgardo Martínez, de 29 años, Denis Naum Flores Sandoval, de 23, Jonathan Estanislao Gómez Rivera, de 18, y Luis Octavio Carranza Escoto, de 21 años, quienes, pues, presentaban varios impactos de arma de fuego a raíz de, bueno, supuestamente cuatro personas encapuchadas con chalecos, aparentemente policiales, llegaron al lugar donde se encontraban estas personas y la sacaron al lugar donde se encontraban cerca del inmueble y la, pues, dispararon con armas de asalto. ¿Ya se tienen identificadas algunas personas que podrían haber participado en esta asesinato? Bueno, la Dirección Nacional de Investigación Criminal del sector de Puerto Cortés está realizando las investigaciones en base a información que está siendo recabada por los familiares. Se está verificando el estatus de ellos en cuanto a lo que son antecedentes delictivos para verificar qué tipo de acciones posteriores o anteriores a este hecho se habían suscitado en torno al entorno familiar. en base a lo que es la investigación directa sobre estas cuatro muertes. Estamos haciendo las indagaciones, ya que, pues, en este sector, pues, ya se habían dado otros hechos utilizando pertrechos policiales. Sin embargo, pues, se le hace llamado a la población, verdad, de que cualquier información, pues, la hagan llegar a la Dirección Nacional de Investigación Criminal del sector de Puerto Cortés. ¿Por la manera que los matan podría ser un ajuste de cuentas? Bueno, las hipótesis de los criminales están en proceso de investigación, la muerte de estas cuatro personas. Esperamos, pues, darle respuesta a los familiares para que este crimen, pues, no quede impune y darle respuesta a la sociedad. Gracias al inspector Peñalba, que nos ha explicado sobre el avance de las investigaciones sobre la muerte de estas cuatro personas ahí en Puerto Cortés. Retorno con ustedes al estudio de 11 Noticias. Buenas tardes. Gracias, Judit Reyes, desde San Pedro Sula. Y, bueno, siempre en la zona norte del país, la Policía de Servicios Especiales detuvo a seis personas involucradas en un supuesto delito de rapto, según nos informa Germán Cantillano desde la zona norte. Adelante, Germán. Muy buenas tardes a todos los televidentes de 11 Noticias. Nos encontramos aquí en la unidad especial de Servicios Especiales, donde esta mañana, esta madrugada, se ha liberado a dos personas que estaban secuestradas. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, la madrugada de hoy fueron liberadas dos personas que se encontraban privadas de libertad, el señor Adelino Maya Mendoza y la señora Hilda Melisa Pineda, los cuales fueron liberados por una... debido a la operación policial que realizó el Grupo Especial Antisecuestro. ¿Dónde fue realizada esta liberación? Esta liberación fue realizada en la colonia Villas del Río, el sector de Chamelecón. Este... ahí se encontraban estas personas que habían sido privadas de libertad, el señor Adelino Maya Mendoza, el día 6 de octubre, y la señora Hilda Melisa Pineda había sido privada de libertad el día 20 de octubre. ¿Hay detenidos sobre este caso? ¿Quiénes son? Hay seis detenidos. Las personas corresponden a los nombres de José Antonio Hernández Navarro, residente del barrio Cabañas de esta ciudad de San Pedro Sula, José Virgilio Garmendia, de 23 años, originario de Villanueva, Antonia Yolani Díaz Hernández, de 18 años, residente en Potrerío, y Lesbia Adelí Hernández Murillo, de 25 años, residente en Santa Rita de Oro. Se omiten dos nombres de las personas detenidas por ser menores de edad, perdón. ¿Qué va a suceder con estas personas detenidas? Estas personas van a ser puestas a la orden de la Fiscalía para que se realice el procedimiento correspondiente y sean ellos los que determinen la culpabilidad del delito. Esto es parte de lo que está sucediendo. La policía en este momento ha liberado a dos personas aquí en San Pedro Sula hoy en la madrugada y hay seis detenidos por este caso. Se van a hacer las investigaciones del caso y podemos esperar que más adelante vamos a tener mayor información.